¡Otie! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Cámbiala! 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 ¡Saca la de ahí no va! ¡No quiero salir jugando! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Sí! 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 ¡Cablo! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Se van atrás! ¡Cuidado! ¡Vamos a comer! ¡Métale el dedo! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Qué desgraciado! ¡Te van! ¡Te van! ¡Sí! ¡Mira, dime! yo lo hago, si tu quieres dale 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 pero no lo pienses a la mía de la mía esta bien esta bien arriba dale 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 ve 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 eeey se falta me entira para que yo te voy a encontrar ya que no me ha quedado un minuto muy alta nos fuimos, cuidado, cuidado Gitaran si, 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 ay coño si, si, si si, 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 si si, si, si si, si Sigue, te paso para atrás Suéltala, suéltala Sigue, 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 sigue Vamos, vamos, vamos Portero, con la mano, portero, con la mano Portero, con la mano Portero, con la mano, bien, portero Eso es antísimo Está bien, está bien Eso no importa Yo tuve que andar en la espalda Porque cuando le fui a salir con la bola Me quedé sin oferta Ven, vamos a hacer un cambio de cancha Vamos a cambiar de lado 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 Cuidado con la mano 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 O sea, que se lo conoce por dentro O sea, ¿verdad? Todavía están de afuera Estaban de portería Y el que estaba en portería No vía nada No, voy a salir el último bajo de los que estaban adentro no, yo acabo de salir de portería esta innecesario que fue el ultimo? que? hablador lo hice yo tu tampoco tenia que sentarme tu tampoco tenia que sentarme bueno no prometo nada esta bien, tu eres alto tu te defiendes tu te defiendes si tu lo sabes tu vas a jugar aqui? no tu puedes jugar ahi tu vas a defender? esta bien porque no veo a nadie esta bien porque no veo a nadie juega media punta juega media punta media punta o mejor te voy a defender voy a defender si quieres voy a defender si quieres yo voy a defender me voy a defender que no se volte, que no se volte, no deje que se volte